Salimos en la televisión, parecíamos saudados de... No sé qué esperas de mí, pero ya lo que tengo claro Yo me equivoqué pensando sobre ti, que no eres más Una chica normal, no eres más Una chica normal, no eres más Tú, un, dos, tres, delante de tu casa Te vale tanto, yo no sé lo que te pasa Que se ve y viste este tipo animal No eres más De tu chica normal No eres más Una chica normal No eres más Una chica normal No eres más De mi emoción Si te sabes pero tú eres tu ilusión Que se agarra esta canción No eres más No eres más No eres más No eres más Si te sabes pero tú eres tu ilusión No eres más ¡Gracias! ¡Gracias!